Regresaría tren de pasajeros a Tepic con ruta a Guadalajara y el Norte. Informar que ya firmé el decreto para que 18 mil kilómetros de vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros. En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto bajo el cual se obliga a las empresas operadoras de rutas ferroviarias en México a que introduzcan a la brevedad posible trenes de pasajeros sobre las vías que ya existen y operan. La noticia ha despertado el entusiasmo y en realidad son siete las rutas que deberán comenzar a operar bajo las empresas que ya tienen concesiones con las vías ya construidas y sobre las cuales hoy en día ya circulan trenes de carga. Una de estas rutas es la que conecta Tepic con Guadalajara y también hacia el Norte con Mazatlán, dando como resultado una vía de transporte también a otras ciudades importantes por las que pasa el tren, incluida la Ciudad de México. Las empresas ferroviarias como Ferromex, en el caso de las vías de Tepic, deberán colocar los vagones de carga y utilizar preferentemente las estaciones que existieron hasta 1995. Sin embargo, si no pueden comenzar con la instalación del servicio, entonces la Secretaría de Marina o la Defensa Nacional podrán tomar las rutas y operar los trenes. Aunque no hay fecha exacta ni información más detallada sobre el inicio del tren de pasajeros en Tepic, su puesta en operaciones deberá ser un hecho en los próximos meses o años. ¡Gracias!